hola per williams y el día de hoy me van a estar acompañando haciéndole un pequeño cambio a mi bicicleta a la lamparosa vamos a estar cambiándole el líquido tubules de la llanta de adelante así que acompáñenme bueno como les acabé de mencionar el día de hoy vamos a estar haciéndole un cambio del líquido tubules de mi bicicleta acá la tengo acá está la lamparosa hace un tiempo le instale lo que fue un protector de ring para pues la llanta delantera y ese entonces no se le ha hecho como mantenimiento al líquido sé que uno debe hacerle el cambio de líquido o agregarle más más o menos cada unos no sé tres meses creo que es dos o tres meses lo ideal es como estar haciéndole un cambio ya sé que ha pasado mucho más tiempo y no le he metido mano a eso entonces ya es hora de hacerle ese cambio y para eso voy a estar utilizando este líquido tubules que la verdad me ha parecido excelente lo he probado desde que convertí mi bicicleta en tubules me ha parecido increíble es un producto colombiano hecho acá en mi ciudad en mucaramanga se llama rubber armor y la verdad es muy 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 bueno me ha gustado muchísimo y pues es lo que vamos a estar agregando le el día de hoy entonces ya les voy a mostrar todo el proceso de cómo hacer este cambio desde cero porque se puede hacer utilizando la válvula y simplemente añadiendo le más líquido pero lo que yo quiero hacer es hacerle quitar la llanta limpiarla eliminar el que ya tiene que ya está no sé si tienes más ya está súper feo entonces lo voy a cambiar desde cero y lo va a limpiar bien la llanta entonces vamos a hacer eso lo primero que vamos a hacer es desmontar la llanta entonces voy a utilizar la llave allen o la briston para poder desmontar la llanta de mi bicicleta entonces eso lo primero que vamos a hacer desmontar la llanta bueno ya tengo por acá mi llanta desmontada entonces lo que voy a hacer ahora es sacarle el aire y entonces vamos a quitarle el poquito de aire que ya tiene porque también quiero decirles de que estaba perdiendo bastante aire digamos muy seguido se estaba saliendo el aire por las pestañas entonces también quiero revisar a ver qué es lo que pudo haber pasado bueno ahora voy a utilizar este producto que es un desengrasante lo va a aplicar acá en las pestañas para que me sea mucho más fácil sacar la llanta entonces eso es lo que voy a hacer ya les voy a mostrar ahorita como se ve la llanta por dentro bueno tal como lo pensé ya ni siquiera tiene nada de líquido todo el líquido está totalmente seco como lo ven está todo envuelto nada puro caucho entonces acá lo que voy a hacer es quitar totalmente la llanta quitar todo este caucho lo mejor posible y agregarle nuevo líquido miren acá ya le quite la llanta como pueden ver no tenía nada de líquido está totalmente llena de caucho del componente líquido entonces vamos a limpiarla bien y instalarle otra vez el protector y el nuevo líquido ya he quitado la mayor parte de todo el látex todo el exceso que tenía ya lo he quitado y acá están unos pedacitos ya he botado pues la mayor cantidad estos son unos pedacitos que me falta recoger y pues ya va quedando limpia la llanta y ya sería pues montarla y agregarle el nuevo líquido y listo bueno quiero contarles de que hay dos formas de aplicar el líquido una de ellas es dejando un espacio como lo acabé de hacer acá y vamos a abrir esto y verter al calique y luego cerrar la llanta esa es una manera la otra manera es como nos indica acá en el propio empaque en el propio tarro donde nos dice que debemos retirar el gusanillo ubicar la válvula de manera horizontal y agregar el líquido entonces en este caso voy a terminar de sellar la llanta y voy a utilizar según como dice acá las indicaciones bueno después de muchos intentos he logrado colocar la llanta la verdad no fue nada fácil pero bueno lo logramos esta llanta es durísima porque recuerden que esta llanta no es tubeless entonces al no ser tubeless es mucho más difícil entonces ahora vamos a proceder a colocar el líquido según nos decía el fabricante de la marca rueda árbol los recuerdo nos dice que debemos retirar el gusanillo ya lo hemos retirado vamos a ubicar la válvula de manera horizontal ya está ubicada ahora hay que quitar agitar el envase y dosificar la cantidad de líquido según nuestra llanta y llevamos como por mitad esperemos que no esté saliendo la verdad que es muy fácil de utilizar ya que viene pues digamos común con la medida que es ya falta poco y le vamos aplicando un poco de presión para que vaya ingresando bien bueno ahora vamos a colocar nuestro gusanillo y listo bueno ahora lo único que nos queda es inflar la llanta y listo terminaríamos todo el procedimiento bueno ya he terminado acá con la llanta ya le aplique el líquido y ahora lo siguiente que queda hacer es empezarle a dar vueltas para que todo el líquido empiece a digamos como a moverse y a sellar las pequeñas imperfecciones que ya les vamos a mostrar por ejemplo en mi llanta tenía con problema que acá tenía una fuga entonces acá como ven el líquido ya está efectuando y está sellando y ya no deja que pues el aire se siga saliendo y pues de esta forma damos como terminado el proceso para hacer un cambio de líquido tubeless entonces nada pues si les ha gustado el vídeo no olviden dejar su like su comentario en la parte de abajo suscribirse al canal si no lo han hecho les voy a dar también las redes sociales del producto si están acá en colombia para que lo compren y lo prueben es súper bueno se los recomiendo ya saben que se llama rubber armor anti pinchazos y pues les voy a dejar el link de su perfil en instagram en la parte de abajo así que pues nada nos vemos en un próximo vídeo no olviden dar mucha biela y candela chao chao